El viento es otro importante agente erosivo. Su labor más eficaz la realiza en las zonas áridas y desérticas. Los mecanismos por los que ejerce su acción son el efecto de barrido en zonas con materiales sueltos que son transportados de diversas formas según su tamaño y la abrasión, que se produce al chocar contra las rocas las partículas que el viento transporta, limándolas y puliéndolas, originando los llamados cantos facetados y rocas seta. Las formas de acumulación más características son las dunas. El viento mueve la arena y la deposita cuando encuentra un obstáculo que frene su velocidad. Tienen distintas formas, de media luna o marcana, transversal, longitudinal. En muchos desiertos se pueden observar importantes campos de dunas que se denominan ERG.